Muy buenas tardes, amigos de Tribuna Vigila, pues hoy nos encontramos con la Asociación Donadores Voluntarios de Puebla, donadores altruistas de Puebla. No se pierdan esa transmisión a través del Facebook Live de Tribuna Noticias. Ustedes sabían que solo el 4% de los donadores de sangre lo hacen de manera voluntaria. Bueno, pues hoy no se pierdan todos los detalles porque nos van a hablar de los mitos y las realidades a la hora de donar. Estamos en APAPA, una fundación que se dedica precisamente a apoyar a quienes requieren de la donación de sangre. Si ustedes tienen alguna duda, inquietud, bueno, pues conéctense a esta transmisión para colaborar con nosotros. Hoy es el Día Mundial del Donante de Sangre, así que les llevaremos todos los detalles sobre este proceso. Ustedes lo van a conocer de viva voz porque todos en algún momento necesitamos de alguien que nos apoye. Tenemos algún familiar, algún conocido y demás. Y bueno, pues vamos a conocer precisamente toda la información referente a este tema. Gracias. En este momento ya la persona que va a donar va a ingresar para hacer el proceso y mientras tanto vamos a platicar con alguien que nos explique básicamente en qué consiste, cómo se prepara una persona para donar. Hola, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Jacqueline Ramírez. Y ustedes forman de parte de la Asociación de Donadores Altruistas. Así es, yo soy la coordinadora de campañas de Donadores Altruistas de Puebla. ¿Cuál es la importancia para donar y cuál sería el mensaje hoy que es el Día Mundial? Aquí la importancia, bueno, como lo indica la Organización Mundial de la Salud para este año, donar sangre segura para todos. En el mundo tenemos una deficiencia en este sentido cuando debería de ser uno de los insumos con mayor abundancia, ¿no? Pues todos podríamos ser donadores de sangre a partir de los 18 años, entonces no debería de haber emergencias, hay que cambiar esa cultura de donación de yo no dono porque mi familia, estoy esperando a que mi familiar me lo pida o yo no he donado porque nadie me lo ha pedido, no, hay que donar cada tres meses las mujeres y cada cuatro meses las chicas. Ok, pues vamos a acompañar a la persona, en este caso es Nuri, ella también forma parte de esta asociación y va a hacer esta donación de manera altruista y ustedes van a ver cuál es el proceso que debe seguir, pero no sé si nos puede ir comentando cómo se prepara una persona para donar. Bueno, en general debe de gozar de salud, en general, ya al momento de la donación no debe haber infección en garganta ni en estómago, no debe haber fuegos labiales, gozar de plena salud en general. Ya para, como datos generales, necesitamos nuestra identificación oficial forzosamente, sino en ningún lugar nos van a dejar donar sangre. Necesitamos un peso mínimo de 50 kilos, depende de los hospitales, algunos permiten hasta menos de 52 no los reciben, algunos sí hasta los 50 y en general gozar de salud. En cuanto a las mujeres, no estar embarazadas, no estar lactando, si hubo algún parto que haber pasado un año, es igual parto o cesárea, debemos esperar un año. Ya para el día de la donación nos preparamos como un día antes, no comemos lácteos, no comemos grasa, tomamos abundantes líquidos, eso es muy importante y pues nada de irritantes, no fumamos, no bebidas alcohólicas, de preferencia 24 horas antes de la donación y ya una vez que acudimos a donar, nos hidratamos sin consumir lácteos y un ayuno mínimo de cuatro horas. ¿Por qué es importante no haber ingerido productos lácteos? Porque altera los componentes sanguíneos, entonces al momento de hacer el estudio del laboratorio, si consumimos estos productos, estos pueden salir alterados, entonces tal vez nuestra sangre no está contaminada como tal, pero es preferible no consumirlos. ¿Y qué pasa con aquellos mitos de que si donas, engordas y por eso mucha gente prefiere no hacerlo? Exacto, es eso, eso es solo un mito, así como que mito es no voy a donar porque tengo tatuajes, si puedes donar después de haberte tatuado, un año, un piercing, lo mismo, también es un mito lo de la hepatitis, si tuvimos hepatitis a los antes de los 10 años es hepatitis tipo A, por lo tanto sí somos candidatos a ser donadores altruistas. Ok, y en este momento me parece que Nuri ya va a pasar para seguir el proceso, así que le vamos a dar. A mí me hicieron previamente una entrevista médica, tomaron unas muestras de este lado para saber que mi sangre cumple con los requisitos para poder donarla y bueno pues aquí están mis resultados de que sí puedo donar. Ok, y en este caso ¿quiénes donan más, mujeres o hombres? Mujeres, donamos un poco más por el tema de, no sé, a lo mejor es porque somos un poco más sensibles, más empáticas y pues dicen que las mujeres le tenemos menos miedo al dolor porque estamos acostumbradas como, somos más resistentes, este, pero los hombres, bueno, sobre todo no es tema de género, no es tema nada particular, simplemente hay diferencias anatómicas en el cuerpo del hombre y la mujer, sus venas de repente son un poco más, este, gruesas y si son altos, bueno, pues tienen mayor cantidad de plaquetas y bueno, los hombres son excelentes candidatos a donar, nada más les hace falta quitarles el miedo. Ok, pues ahora la vamos a acompañar porque ya van a iniciar el proceso de este, donar la sangre y. Tiene miedo al dolor, pero. Y sobre todo a las agujas. A las agujas, exactamente, esa es una de las grandes limitantes para la gente cuando quiere donar. Este, lo que siempre les decimos, imagínense, nosotros ahorita solamente es un piquetito, pero imagínense un niño, una persona que está bajo un tratamiento médico, que lleva varios días con un catéter todo el tiempo, este, con agujas, con sueros, este, sometidos a cirugía, entonces este dolor es mínimo, a comparación de lo que padecen otros. Pues la vamos a acompañar, ustedes van a poder ver cómo es este proceso de donar sangre, mientras tanto, también nos van a explicar, bueno, qué están haciendo, qué podemos, qué pueden ustedes ver en estas imágenes. En lo que inician, quisiera preguntarle, ¿cuál es la labor que hace donadores altruistas para quienes no, no saben cómo se pueden acercar, cómo pueden pedir el apoyo y qué es lo que básicamente hacen en la organización? Sí, donadores altruistas Puebla nos dedicamos a difundir la importancia de la donación de sangre de manera altruista y repetida, esa es nuestra principal función. Quiero aprovechar este momento para agradecer a PAPO, que es una asociación que se dedica a ayudar a personas con cáncer. Los pacientes con cáncer llegan a necesitar hasta 150 transfusiones durante su tratamiento, entonces, los que estamos involucrados con gente que tienen cáncer y nos dedicamos a ayudarlos, sabemos de la gran necesidad de los componentes sanguíneos para el éxito de sus tratamientos, entonces, la verdad, creo que es un gran esfuerzo de esta asociación de PAPO de haber puesto invertido, haberse informado en crear un banco de sangre para poder seguir apoyando a esta gente que lo necesita. Ok. Ustedes también trabajan con hospitales públicos, en este caso el Hospital del Niño Poblano. Sí, exactamente, nosotros apoyamos de manera directa al Hospital para el Niño Poblano, los donadores que se acercan a nosotros, los enviamos allá, y bueno, estamos creando una buena colaboración con PAPO también, y estamos colaborando mucho siempre con el Hospital para el Niño Poblano. Ok, y quisiera preguntarle si alguien quiere el apoyo, alguien necesita ponerse en contacto con donadores altruistas, ¿cómo lo pueden hacer? Sí, es por medio de la página de Facebook, es, nos encuentran como donadores altruistas Puebla, ahorita que nos comparta la señora ahí de la página de APAPO, este, y ahí nos van a encontrar, van a encontrar nuestra ubicación, nuestros números telefónicos, y por medio de un inbox pueden ponerse en contacto con nosotros. Ok, ¿cuál es el tipo de sangre que es más difícil conseguir? Los negativos, O negativo, B negativo, A negativo, y AB negativo, es una tarea titánica encontrar ese tipo de donadores. Si alguno de ustedes que ve que es este, sabe que es este tipo de sangre, cuando vean un mensaje, acérquense porque no sabemos cuándo uno lo va a necesitar, ¿no? Entonces, los invitamos a unirse a esta causa de salvar vidas. Con una donación de sangre se salvan hasta tres vidas. Imagínense si esto lo multiplicamos por diez o por miles de personas que puedan estarse sumando. Exactamente, nos gusta mencionar los beneficios, ya sabemos las carencias, ya sabemos todo el proceso de la gente que busca donadores de sangre, lo vemos todos los días, el tema también es que nosotros como donadores tenemos beneficios, entonces uno de los beneficios, el principal, es sentirse satisfecho de hacer algo, por el bien de otros. Yo no sé para quién va esta sangre, yo no sé para quién la van a usar, pero quien quiera que sea, le deseo que recupere la salud, y si yo puedo hacer algo al respecto, pues voy a estirar ya mi brazo. Así es, ya la vamos a acompañar, ya están listos y con todo el equipo para hacer la donación, y en un momento más seguimos platicando con Nuri para que nos dé algunos otros detalles, o con Jackie para que también nos comparta, pues qué, qué se hace con la sangre que dona la gente, a dónde va a parar, o con la propia presidenta de Papo que nos, que nos dé alguna declaración mientras observamos las imágenes. Claro, hola, buenas tardes, bienvenidas, gracias a Papo de Puebla, es una asociación que se dedica a ayudar a niños y adolescentes con problemas de leucemia, púrpuras, linfomas, básicamente, ¿no? Desde hace 36 años fuimos la primera asociación en ayudar a este tipo, en el estado de Puebla, en ayudar a este tipo de pacientes, gente que no tiene recursos, y durante todo este, como bien mencionaba, este, nuestro donante, este, siempre hacemos sinergia con otras asociaciones para poder seguir ayudando al que menos tiene y más necesita, y en esta ocasión, bueno, con donadores altruistas, al haber, nosotros, ha sido un esfuerzo muy grande crear un banco de sangre, es mucho, mucho, muy difícil, y nosotros a partir del año pasado nos dieron la licencia sanitaria, este, para poder funcionar el banco de sangre, entonces, en enero empezamos a trabajar, este, el banco de sangre, y obviamente, qué mejor que hacer, unir fuerzas con todas estas, estas asociaciones que también necesitan de manera altruista la sangre, nosotros ponemos, como ven, todo el edificio, le ponemos al personal que está calificado para poder tener una sangre segura, sobre todo es sangre segura, recuerden que la sangre no se vende y no se compra, ¿no? Entonces, para obtener sangre segura, necesitamos gente sana, obviamente, ¿no? Para beneficiar a a quien lo necesita, ¿no? Hay gente que a veces lucra y que incluso, bueno, pues, ofrece o cobra por acudir a la a la donación, ¿no? ¿Cuál sería el mensaje ahí? Que no se presten, que no se presten, porque muchas de las ocasiones, ¿verdad? Tenemos que hay gente que dice, bueno, es que yo necesito con urgencia, y hay gente que que abusa, ¿no? Del dolor de 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 los demás, ¿no? Y hay gente que dice, te pago con tanto que vayas, pero bueno, esto no se puede hacer, no se vea definitivamente, ¿no? Y ya quisiera preguntarle en torno al banco de sangre, este, ¿cuál es la respuesta que han tenido? ¿Cómo se pueden acercar si alguien quiere donar? ¿En qué horario están funcionando? ¿Dónde los encontramos? ¿La dirección y los datos generales de apoyo? Claro, nosotros estamos abiertos todos los días de la semana, 24 horas del día, nos encuentran en la, nos encuentran en las redes sociales, en todas, Facebook, este link, en todas las redes sociales como arroba papo de a papo de a ahí nos encuentran, nos pueden llamar, hay teléfonos, hay este, la página, o nos contactan vía correo electrónico, nos contactan vía teléfono, de cual semana estamos en contacto y nos dicen necesito sangre, pero tengo a mis donadores, porque es muy importante que sepan que cuando la gente les pide en los hospitales, les piden donadores, a lo mejor no lo van a utilizar como bien nos decía nuestro donante, ¿no? No lo van a utilizar contigo, pero hay gente que lo está utilizando, ¿no? Y entonces, es que yo quiero a fuerza la bolsa que mi donador dio, no, es que hay alguien que está necesitando y es un, está alimentándonos de todo esto para poder seguir adelante con los tratamientos terapéuticos de los pacientes, ¿no? Entonces, tenemos realmente, es fácil donar, todos que quieran, ¿no? En donadores altruistas llega la gente y ya les dice, ¿cuáles son los requisitos? Y son tan fáciles que si los quieren ver, aquí tenemos horarios y requisitos para poder donar. Se contactan con ellos, con donadores altruistas, nos avisan a nosotros y acá lo podemos hacer, como lo estamos viendo en este momento, ¿no? Y con este banco de sangre que tienen actualmente, ¿cuántas personas han logrado apoyar? Uy, muchas personas, no le diría una cifra exacta, pero por lo pronto nosotros tenemos 42 pacientes a los cuales apoyamos. Entonces, de ahí ya parte a toda la gente que viene de manera externa y los propios pacientes a los cuales apoyamos nosotros de manera integral, ¿no? Entonces, a lo mejor un número exacto, no se le mentiría, ¿no? Pero estamos abiertos al público en general, que eso es lo importante, ¿no? Estamos abiertos al público en general, no solo a nuestros pacientes. Perfecto. Regresamos en un momento más con usted, ahora vamos con Nuri que ya empezó este proceso y le preguntaba hace rato que hay quienes lucran, ¿no? Con el tema de la donación de sangre. ¿Y cuál sería el llamado? ¿Cuál sería el mensaje? Es importante mencionar que la ofrecer o pedir gratificación está penado por ley, está equiparado al tráfico de órganos. Entonces, como decía la señora Ide, no lo ofrezcan y no lo hagan. Y un llamado especial a la gente que utiliza nuestra página, si ustedes están buscando obtener algún beneficio con los mensajes que nos llegan en las redes pidiendo donadores de sangre, ustedes lo que quieren es obtener un beneficio, aléjense de nuestra página porque lo que hacemos es de corazón y de manera altruista. Y a los que piden sangre a través de nuestras páginas, les pedimos que no accedan a este, a estas peticiones de personas que están buscando obtener un beneficio. El beneficio es sentirse útil a la sociedad, es que ahorita, por ejemplo, me hicieron todo un estudio de, de, de mi sangre, de mi estado general de salud y si estoy donando sangre en este momento es porque estoy sana. Entonces, bueno, esa es una tranquilidad enorme para mí, saber que, que soy una persona sana y que puedo compartir esa salud y que, bueno, pues seguramente podré desempeñar todas mis demás actividades de manera normal, ¿no? Entonces, ese es un gran beneficio. Otro de los beneficios que tenemos como donadores de sangre es que, es como si nos apretaran un botoncito de reset nuestro organismo y, pues, las células están regenerando esta sangre, aunque mi cerebro en este momento la está registrando como una pérdida, mi cerebro sabe que hay una pérdida de sangre, él no sabe si es porque estoy donando, porque estoy, este, en una cirugía o me corté o cualquier cosa, mi cuerpo se pone en alerta y se pone a funcionar para regenerar todo esto, entonces, bueno, si valiera decir de alguna forma es que traigo sangre nueva, y eso siempre es, este, pues, bueno, ¿no? Para el organismo. Dicen que las personas que donan sangre son menos susceptibles a los ataques cardíacos, entonces, hay un beneficio para nosotros. Además del mito que decía de que donar sangre engorda, ¿qué otros son los más comunes que la gente sigue considerando como, pues, un alimentante para no donar? Pues, ese es muy típico, no le tengan miedo, lo que engorda es comer cosas que no son saludables, este, otra cosa que dicen que pierden fuerza, no, la verdad es que no, ahorita van a ver, hay diferentes reacciones en los organismos, pero generalmente uno se puede levantar e ir a hacer su vida cotidiana como si nada hubiera pasado, sin hacer esfuerzos excesivos, no me voy a ir a correr un maratón y voy a ir a subir una montaña porque, pues, tal vez ahí sí no, bueno, seguramente no podré, ¿no? Este, otro de los mitos, por ejemplo, para los hombres es que piensan que pierden virilidad y tampoco sucede, es falso. Otro de los mitos es que se cae el cabello, tampoco eso sucede, hemos escuchado gente, no, porque se le empezó a caer el cabello, no, hay alguna otra situación que está provocando la caída del cabello, pero no es la, este, la donación. Dicen que la gente que tiene tatuajes no puede donar, hay que esperar un año después de haberse hecho un tatuaje o un piercing. También ya está completamente estudiado que la gente que padeció hepatitis antes de los diez años puede donar. Si a ustedes les dijeron, no, no puedes donar porque tuviste hepatitis y te dio a los cuatro años, pues sí, sí puedes donar, no te dieron la información completa. Y básicamente esos son los, los mitos. Donar sangre se puede hacer de manera recurrente. Las mujeres podemos donar sangre tres veces al año. La norma no establece que sea, que no podamos donar durante el periodo. Pero es por recomendación y por experiencia propia, puedo decirlo, que si tenemos otros veintiún días durante el mes como mujeres para donar sangre, pues ocupemos esos veintiún días y no los días del periodo. Porque también puede suceder que salgamos bajas en hierro y nos dicen de repente nos, en algunos hospitales por la urgencia, por ir corriendo por la prisa que hay carga de trabajo, dicen, no, no puedes donar porque tienes anemia. Y no, simplemente estás en tu periodo y tenías que esperar una semanita para poder donar. Yo te fui con la idea de que no puedes donar. Entonces, bueno, es información que hay que validar y por eso esta recomendación. No estar embarazadas, no estar lactando a las mujeres y bueno, como decía mi compañera Jackie, estar en perfecto estado de salud. Los hombres pueden donar cuatro veces al año. Entonces, pues yo creo que la invitación es a donar sangre. Si queremos un país mejor, un mundo mejor, pues esta es una buena manera. Ya acabamos, ya sonó la chicharra de que la sangre se llenó. Nos quita, nos nos extraen cuatrocientos cincuenta mililitros de sangre. Sí, ya casi. Sí, bueno, yo vi una chicharrita y como que pensé que ya no sé cuántos no van de ese encuentro. Ya casi. Ya casi. Pues me tomamos cinco minutos, más o menos, el proceso. Y con esto tenemos la certeza de que al menos tres personas mejorarán su salud, salvarán la vida o también, por qué no mencionarlo, tendrán una muerte digna. Lo decíamos al principio que solamente el cuatro por ciento de la población dona de manera altruista. ¿Ha mejorado en comparación a años pasados o sigue prevaleciendo la cultura de no donar? Desgraciadamente sigue prevaleciendo la cultura de de no donar. Es este es una triste realidad. Países como voy a mencionar España, cien por ciento de donación altruista, Australia, cien por ciento de donación altruista, Cuba, cien por ciento de donación altruista, Nicaragua, cien por ciento de donación altruista. No sé qué pasa, los mexicanos son somos siempre súper solidarios, este no tenemos que esperar a que haya una catástrofe. ¿Pero si se siente profundo, por favor? Si se siente cuando la aguja sale, si se siente, pero. Si además no es cualquier aguja, es un cambio considerable, pero bueno, pues finalmente es parte del proceso. Exactamente. Este, los mexicanos somos súper solidarios, entonces no esperar a que ocurra una catástrofe. Pues ahí vemos ya terminó el proceso de donación y le están dando algunas indicaciones para continuar, ¿no? Y como verán, pues me siento bien, este no pasa nada, no me dolió, no hubo escándalo, ni desmayo, ni sangre corriendo por todos lados, es este muy satisfactorio que sabemos que vamos a ayudar a alguien, ¿no? Ya ahorita, después de donar, ¿qué sigue? Ahorita me van a dar las indicaciones de reposar un poquito y, ¿qué, pero qué será? ¿Cinco minutitos? Permítame, a ver, le voy a poner una cinta y lea las indicaciones, todos, todas estas indicaciones son por el día de hoy. Reposar por lo menos diez minutos después de terminada la donación, ingerir una mayor cantidad de líquidos, no comer alimentos que contengan gran cantidad de grasas, no fumar ni ingerir bebidas alcohólicas, no cargar objetos pesados, no manejar maquinaria pesada o de precisión, no permanecer en sitios cerrados o poco ventilados, en caso de madero, mareo, sudoración fría, visión borrosa, sentarse en el suelo y colocar la cabeza entre las rodillas y respirar profundamente por la nariz, exhalar por la boca. La sangre que acabas de donar se recupera en pocos días. La donación no te hace aumentar de peso, a menos que ingieras una gran cantidad de alimentos. Pues ahí está, muchas gracias por habernos enseñado cuál es el proceso, invitar a la población y quisiera también preguntarle, en el caso de Puebla, ¿cómo estamos en comparación con otros estados del país? Estamos en los últimos lugares a nivel nacional en en el tema de donación de sangre de manera altruista. Entonces, estamos aquí para aumentar esa cifra. ¿Y cuál sería la invitación nuevamente hoy en el Día Mundial del Donador? Hoy pueden, este, bueno, por la hora ya está complicado que vayan a donar, pero este es un ejercicio para que todos los días, el día que ustedes hayan, este, se hayan preparado, vengan a donar sangre. Puede ser aquí, puede ser en el hospital para el niño poblano, o el hospital que les quede cerca, no dejen de hacer este acto de generosidad para después. Esto es un ejercicio de todos los días y todos los días es que vamos a cambiar esa realidad en nuestro país. Y si les recuerda a los amigos del auditorio, las redes sociales, ¿cómo pueden estar en contacto con donadores altruistas? Nos encuentran en Facebook a través de donadores altruistas Puebla, en Twitter somos donadores AP, y en Instagram donadoresaltruistas.puebla. Pues ahí está la información, en lo que terminan de darle algunas indicaciones, vamos ahora con la responsable de Apapo para que nos siga, pues, indicando si a cuántas personas han apoyado, qué es lo que hacen aquí, y recordarnos también cómo pueden estar en contacto con ustedes, ¿dónde los pueden localizar si requieren el apoyo? Gracias, muy muy amables. Hay algo que no podemos pasar este desapercibido, si quieres venir, César, por favor, es que dentro de la donación de sangre, tenemos un procedimiento que es muy muy importante para los niños y las personas que padecen de leucemia, de linfomas, que es el procedimiento de aféresis. Nosotros en nuestro banco de sangre, contamos con una máquina de aféresis, que quién mejor que la enfermera les explique, porque esto no puede pasar desapercibido, y es muy importante, porque por ejemplo, los niños del Hospital para el Niño Poblano, si no funciona su máquina de aféresis, nosotros tenemos para poderla, este, contribuir con ellos para que tengan lo que necesitan, las plaquetas que necesitan los pacientes, ¿no? Entonces, que nos explique la enfermera en qué consiste este procedimiento, ¿sí? Sí. Buenos, buenos días, buenas tardes, ¿y cuál es su nombre? Cecilia Evangelina García Castillo, servidor. ¿Qué es lo que vemos en este momento? En este momento estamos viendo un separador celular. Este separador celular nos ofrece la separación de células de modo selectivo, que permite que a partir de la sangre de un donador se pueda separar automáticamente las células que se requiere específicamente para los tratamientos en donde alguna de las líneas celulares está deficiente. En el caso de los pacientes de leucemia, en la primera fase del tratamiento, bajan sus niveles de plaquetas en forma significativa y eso contribuye a sangrados importantes que se pueden prevenir y necesitamos, requerimos de donadores para poderlos, este, someter a este procedimiento. La importancia de que donen el beneficio de este tipo de donación es que a partir de un donador podemos obtener lo que tendríamos a partir de seis donadores de donación normal. Entonces, la cantidad de plaquetas que sacamos de un donador equivaldría a lo que tendríamos que sacar de seis donadores, el estudio de seis donadores. Entonces, en costo-beneficio, en tratamientos y en hospitalización, los días de hospitalización que requieren estos pacientes, se disminuye significativamente y esto incrementa la reducción de costos en los tratamientos de estos pacientes. ¿Y la calidad de vida también? Por supuesto, la calidad de vida. No es lo mismo recibir la sangre de seis donadores a recibir de uno solo. El organismo tiene también sus respuestas ante lo que no es de uno, entonces, este, el tratamiento también tiene sus beneficios importantes en los pacientes. ¿Y cuál sería su llamada usted que se dedica precisamente a esto, a que donen y, pues, algún mensaje que quiere enviar a los amigos del auditorio? Sí, normalmente cuando les dicen a los donadores que necesitan un donador de plaquetasferesis, que no es lo común, este, piensan que es difícil someterse a la conexión de a una máquina, ¿no? Sobre todo, se ven conectados a un sistema que va a reciclar su sangre durante un espacio y también la sensación del donador es de miedo, pero es igual que la donadora es de sangre normal, es un proceso completamente seguro, los equipos que se usan son desechables, la sangre no toca las paredes de la máquina de modo que no tienen por qué temer la contaminación del donador que estuvo antes conectado al sistema y, y bueno, el beneficio es también importante porque sus células se recuperan, como dijo la donadora, como un botoncito de reset automáticamente y el proceso, someterse a su experiencia, ahora que a mucha gente les gusta las experiencias extremas, pues esto es similar y es este muy, muy este reconfortante no poder ayudar a, sobre todo a pequeñitos que tienen este leucemias que suelen de estos tipos de enfermedad. Pues ahí está, muchas gracias y este ahora sí vamos a a recordarle a los amigos del auditorio cómo pueden estar en contacto con APAPO. Claro, con APAPO nos pueden buscar en las redes sociales, como le decía, como arroba APAPO, este en todas las redes sociales, en nuestra página, igual como APAPO, este ahí nos pueden encontrar, estamos en la veinte sur, cuatro mil trescientos veintisiete en la colonia Villa Carmel, dos cuarenta y cuatro ochenta y tres cuarenta, veintidós veinticinco veintisiete cincuenta y cuatro, es el teléfono celular, y estamos abiertos a las veinticuatro horas del día, tanto en la asociación como en el banco de sangre para servirles. Ok, pues ahí está la invitación, muchas gracias por permitirnos haber hecho esta grabación desde estas instalaciones, y ya vamos a concluir ahora con Nuri, porque tiene un mensaje final para los amigos del auditorio. Exactamente, pues a ese cuatro por ciento que sí hacemos donación de esa de manera y pues mandarles una felicitación, porque esto es por ustedes, este día se conmemora, mandamos una felicitación y alentarlos a seguir haciéndolo, y que inviten a más personas a unirse a la causa. Muchas felicidades. Pues muchas gracias, esto fue parte del programa de Tribuna Vigila, recuerde que si quiere que este espacio se traslade hasta su colonia, su junta auxiliar, quieren que hagamos un programa especial, veintidós, veintitrés, noventa, treinta y ocho diez es el teléfono al que tienen que llamar. Mi nombre es Alejandra Bautista y tenemos una cita la próxima semana. ¡Gracias!